Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en este nuevo comentario aquí en Sala de Prensa CL. Hoy les quiero contar una historia. El año pasado me tocó participar de un equipo de profesionales que trabajó un proyecto que se llamó la Arqueología del Bio Bio y que fue emitido por TVU Televisión de la Universidad de Concepción. Este proyecto consistía en visitar algunos sitios arqueológicos en nuestra zona. Existen muchos y muchos de gran importancia. Hay uno en particular que llamó nuestra atención, que fue el primer sitio que visitamos, el sitio de Bellavista 1, que está ubicado hoy en las inmediaciones del río Andalien. En aquella oportunidad conversamos con Zulema Seguel. Zulema Seguel, una arqueóloga, tal vez la primera arqueóloga de nuestro país, quien nos contó que del sitio de Bellavista 1 había sacado cerca de 19 cuerpos. Cuerpos de los primeros habitantes de nuestra zona. Y que del sector de Raquitubul, el humedal que está en la provincia de Arauco, había sacado otros tres cuerpos. Hoy, después de un año, quisimos investigar qué había pasado con esta información y se confirma. En total, 22 cuerpos de los primeros habitantes de nuestra zona fueron sacados, y aquí está tal vez lo más relevante, enviados a la Universidad de Chile. ¿Por qué la Universidad de Chile? Bueno, porque aquí la Universidad de Concepción en ese entonces todavía no tenía, y la ciudad de Concepción en general no tenía, la manera de periciar estos cuerpos que pertenecen a los primeros habitantes de nuestra zona. Pero ya ha pasado un tiempo, tenemos un Museo de Historia Natural, tenemos un arqueólogo aquí en la Universidad de Concepción, y me parece que tenemos las condiciones para traer estos cuerpos de vuelta. Tengo aquí en mis manos un informe, que es un informe de Zulema Seguel, que da cuenta de las sepulturas. Excavación a cargo de O.M. Ortiz, presumiblemente perteneció a capa 2, fosa pudo comprometer, capa 3 del Conchal, en poder del profesor Munizaga. He encontrado esta fosa cuando se abría la zanja de NAP, restos destruidos, recuperación de algunos elementos, no se pudo hacer restitución estratigráfica, no voy a leer todo el informe, solo un par. Excavación del año 68-69, de esos años estamos hablando, un poquito antes del 70. Escasos restos de cráneo de infante de un año de vida. Pequeño amontonamiento acuñado en conchas de cholos grandes. Acompaña un ajuar, un pectoral de hueso, que es un collar, elementos de collar de dientes de mamíferos, perforados intencionalmente, en fin. Aquí está el informe completito de Zulema Seguel, que da cuenta el hallazgo de estos cuerpos. Nos preguntamos hoy a Zulema Seguel. Está en Santiago ella, afortunadamente goza de muy buena salud y nos ha dicho que sería bueno recuperarlos. ¿Por qué no a esta altura traerlos de vuelta aquí a la región del Bío? Escuchemos lo que nos dijo. Pero por supuesto que debieran volver. ¿Dónde están ahora? Y debieran volver no solamente por el problema científico, ¿no? Sino por el problema cultural. Para mí, las culturas más tempranas son las culturas marítimas. Y las culturas marítimas, ¿no? Por el flujo, por eso le estoy ampliando su pregunta, ¿no? Para mí, el flujo norte-sur no es principal en la vía marítima. Porque de otra manera, como explica usted, que los alacalus vencen 6.000 años en Tierra del Fuego y que los onas más o menos estén dentro de esta misma etapa. De los 22 cuerpos rescatados en Bellavista y en el sector de Tubulra, que había uno en particular que llamó mucho la atención de Zulema Seguel. Los enterramientos son habitualmente de manera horizontal, semiflectados, pero este cuerpo, el de Ráquiz Tubul, se encontraba enterrado de manera vertical en el suelo. Una rareza. Y no tenemos mayores antecedentes de este tema. Preguntamos al arqueólogo que nos acompañó en este proyecto de la arqueología al Bío Bío, Pedro Andrade, quien nos responde si traer o no traer los cuerpos, con una reflexión un poquito más de fondo. Traerlos, pero para qué. Mire lo que dijo el arqueólogo de la Universidad de Concepción. Hola, Hugo. Sobre la pregunta de la repatriación de los restos de Bellavista, creo que es una pregunta que tiene muchas aristas. No solamente desde un punto de vista de una visión local del patrimonio, de que los patrimonios debieran estar siempre en sus áreas de origen, sino que el patrimonio toma sentido cuando la comunidad lo valora como tal. Dicho esto, habría que preguntarse primero cuál es la concepción real que tiene sobre el conocimiento del patrimonio arqueológico de la población de Concepción. Tú sabes, compartimos esto el año pasado, haciendo la arqueología al Bío Bío, y hay muchos sitios arqueológicos que la gente no conoce en Concepción. Por lo tanto, si los restos de Bellavista vuelven a Concepción, la idea es que, uno, sean apreciados por la comunidad, y dos, es que estén en buen lugar, en un buen recaudo, con buenas condiciones de conservación. Yo creo que, en este minuto, eso es tal vez lo más importante, de que los restos estén bien conservados. La pregunta que yo me haría sería, ¿para qué los queremos en Concepción? Porque si son para mantenerlos encerrados en el museo, ¿cierto?, donde a lo mejor un grupo minoritario de expertos y académicos, investigadores, podemos tener acceso, no es mucha la diferencia con que estén en Santiago. Habría que cuestionarse cómo están en Santiago, yo creo que esa es la verdadera pregunta. Y si en Concepción le podemos dar un mejor estar, claro, traigámoslo, de todas maneras. Yo creo que es un tema también de la dignidad de nuestros antepasados. Son 22 cuerpos de los primeros habitantes de la región del Bío Bío que tuvieron que ser enviados a la Universidad de Chile, donde aún permanecen, entendemos. Estamos hablando de 4.500, 5.000 años eventualmente antes del presente. Esa es la data de antigüedad de estos cuerpos, presumiblemente, de acuerdo al contexto y lo que se encontró en el lugar. Obviamente preguntamos a la Universidad de Chile, les escribimos, nos han respondido que han recibido nuestro requerimiento, pero que evidentemente va a ser un poco complejo encontrar esos cuerpos porque han pasado muchos años una dictadura entre medio. Recordemos que durante la dictadura se intervinieron las universidades, entonces ahí puede haber pasado cualquier cosa. Pero bueno, les queríamos contar esta historia, vamos a seguir reporteando este asunto. Nuestro interés es que eventualmente estos cuerpos puedan ser traídos a nuestra zona, ¿por qué no? Acá analizarlos, estudiarlos, para poder entender un poquito más acerca de la historia de los primeros habitantes de nuestra zona. Tenemos el Museo de Historia Natural, que evidentemente tiene las capacidades para poder tener su cuerpo cerca. Muy bien, esa historia les quería contar. Gracias por acompañarnos en Sala de Prensa CEL. Los invito a seguir nuestro canal, inscríbase, suscríbase, para poder seguir entregando estos contenidos. Que estén muy bien.